¡Vámonos! 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 ¿Qué comieron en casa de Abu? Claro, con Karen. No le gustó, ¿verdad? Estaba malo. Y ahora sí, ¿me pueden cantar la canción del cocodrilo, Estela? Que yo te escuche. No. ¿Y cuál me quieres cantar? De un pajarito vino hoy. ¡Dale! Eso yo no lo he escuchado, por favor. Dale, Estela. Un pajarito vino hoy, muy temprano elón de mí. Y me dijo al despertar, no te vas a levantar. De la cama yo salté, me bañé y me vestí. A la escuela yo corrí, para estar temprano aquí. ¡Ejele! Caballitos a correr, pecesitos a nadar. Caballitos a correr, pajaritos. ¡Pajaritos a nadar! ¡Pajaritos a nadar! ¡No, mi maestra es así! Y luego sí. ¡Pajaritos a nadar! ¡Pajaritos a nadar! ¡Y los niñitos a estudiar! ¡Y las mamás a trabajar! ¡Y los papás a trabajar! ¡Ah! ¡Ya! ¡Muy bien, muy bien! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Muy lindo, Estela, Isabela! ¡Ahora la del cocodrilo, por favor! ¡Ya, la cantamos! ¡Es que la quiero escuchar de nuevo! ¡Me gustó mucho! ¡Papi, mira esto! ¡Aquí en el que yo tengo sangre! ¡Ah, yo te chequeo ahora cuando lleguemos! ¿Está bien, mi mamá? ¿Es poquita? Sí. Ok. Pues, Estela, el Salmo 23. Ok. Dale. Jobá es mi pastor, y nada me faltará. El lugar... ¡No! ¡Tú no lo digas! Estaba lo de aquella, lo diga. Empieza de nuevo. Una, dos y tres. Jobá es mi pastor, y nada me faltará. En lugar de mis caras pastos, me hará descansar. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, en todos los pastillas de mi vida, en la casa del Señor, la he vestido. Salmo 23. Amén. Qué lindo, Estela. Te quedó bien bonito. Isabela lo dijo. Yo solamente dije así. Ella quiere aprenderlo, ¿verdad, Isabela? ¿Y cuál es el Daily Prayer, Isabela, tú y yo? Ok. Dímelo. Así que, si tú quieres hacer el Daily Prayer conmigo, pues... Lo puedes hacer, ¿verdad? Ok. Ok, Estela, dale, Parkinson. K üst. Bak. Okay. Ok. Si. El. Si. Que. La. La. Que. 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 Amén. 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Isabella y muy bien Estela, tu papá es muy feliz, estoy muy feliz porque estás aprendiendo mucho en tu escuela Así que te daré un beso, te daré dos besos por la chica, ok, pequeñas chicas, pequeñas chicas por favor, silencio, necesito silencio, por favor Necesito ya, no te amo como un monstruo no te interesa, gracias, tu abbiamofuso? Denle un beso a tu papa, no, no te animaso como un monstruo, no te amo como un monstruo, no no como un monstruo No, no es por eso. No. No. No, no hagas eso porque hoy no puedo morir. No lo Это, un monedno. Me excuse. No lo煮 como un monedno. No lo per couple. Él es horrible. 'rea un desgrouto. No me dejas. Diga papi, dígame papi Pero mírame No, tú no me has visto Ok, digan bye bye papá Bye bye papá